A ver, si me dieran maestro un tono ahí, me dieran un tonito ahí del tan enamorado, por lo menos. ¿Lo puedo hablar? ¿Qué habla así? El papá de Enrique, Julio Iglesias, el de los memes de Julio, dijo en un festival de viñada de la prehistoria que si tenía un hijo le pondría a Chile y el hueón se llama Enrique. El karma, señores, el hijo le salió hueonado. Bueno, un día yo tiré una chapa para arriba del techo y quedó ahí arriba. Resulta que a la hora salí de vuelta para afuera y me pongo a mirar para arriba y la chapa, viene un viento y la chapa voló. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él. Hay continuación, se acuerdan del video que reaccioné el otro día que se llama No te metas con un chileno que la vas a pasar mal, lo estoy mirando porque si no me olvido. Bueno, tenemos segunda parte, sé que soy bastante intenso al reaccionar nuevamente al canal de Analicid, pero es que el contenido es muy bueno, así que no hay forma. O sea, le pedí permiso obviamente para reaccionar, pero le pedí por uno, ya creo que vamos como cuatro videos reaccionando, pero los videos son tan buenos que no quiero dejar de reaccionarlos. Termino de ver uno, miro otro, buenísimo el video. Termino de ver ese que está bueno, el otro más bueno todavía, amigos. No, no, es impresionante la calidad de estos videos. Obviamente en la descripción les voy a dejar el canal de él para que lo vayan a ver, van a ver que tengo razón, los videos son 100% buenos. Nada más cargar y vamos a ver este otro que dice Cuidado, si molestas a un chileno te hará, ya saben que te hará, y todo. Recetas, muchas recetas. Ah, hay gente que me deja recetas, entendió el mensaje que yo había dado el otro día, que dije que estaría bueno que me empezaran a dejar recetas en los comentarios, así el video se hace más viral. Y hay gente que hasta el día de hoy me sigue dejando recetas, eso, muy bueno, gracias. Debido a que claramente me quedaron algunas en el tintero, ampliaré el tema de conversación del video anterior. Fantástico. Por si no lo viste, es exactamente el anterior a este, pero te introduzco o te lo introduzco, depende de la necesidad. ¿What? ¿Te dijo algo malo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Chile es un país extraño, güey. Estamos quizás en uno de los momentos más polarizados de nuestra historia y claramente el más caótico del siglo XXI. Todos se pelean con todos, los de la USA se empico con los del colo, los del vial con los del conce, el facho de al zurdo, el zurdo de al... Ey, ¿quién salió campeón el otro día en Chile? Sé que ganó uno, salió campeón. Lo impresionante es que le dieron una bruta copa, tipo, medía como dos metros de alto la copa que le dieron. La que le atacan a Uruguay mide, ¿qué? ¿30 centímetros? Más de eso, ¿no? El facho y los tangananíca liberan batallas mortales contra los tangananá. Es espantoso. Es espantoso. ¿Qué quiere que le diga? Pero, como si de una guerra se tratase, los bandos se calman y dedican treguas más amorosas que la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial, uniéndose de vez en cuando para formar la Chile Army. La Chile Army, cuya única razón de existir es simple. Es culiarlo a todos. Llenar de comentarios el perfil del weón que se pasó mal pico con Chile, hasta obligarlo a cerrar sus comentarios o sus redes. No importa el colegio que fue, no importa dónde uno vive, no importa en el auto en el que se sube, o si usa el transporte público. En el video pasado, hablé de cuatro casas... ¿Esta mujer usará transporte público? ...donde Chile le hizo tremendo cyberbullying a distintas personas. Pero hoy, ampliaremos el asunto y veremos no solo bullying por internet, sino que en general, cuando la Chile Army ha mostrado sus dientes en todos los sentidos. Quizá quieras ver el video anterior, es una especie de parte 1, pero si ves este primero, no pasa nada, güey, esos detalles. Esto es Analichit, yo soy el varón. Igual ya lo vimos acá en el canal porque yo lo reaccioné hace dos días. Número 1, Enrique Iglesias y su padre. Esta vez nos vamos en la era pre-Chile Army, antes de las redes sociales y la época del internet y el mundo conectado. Chile ya era un país. Este es Enrique Iglesias, ¿qué pasó? Es brígido porque tal cual como te dije en el video anterior, en Chile criticamos mucho el festival de viña, sobre todo en el siglo XX. ¿Caca? ¿Qué, qué? Que ha bajado el nivel, que traen puras weas, que flight, que bla, 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 bla. Pero, todas esas críticas pasan a importar una plantación de gallampa del Largo de Chile, cuando viene un extranjero y pisotea, quizá sin querer, alguno de nuestros emblemas. Y querámoslo o no, el festival es uno de nuestros símbolos más importantes. ¡Ee, caca! Ya, la cosa es que, entendido esto, es más fácil comprender la reacción que tuvo Chile cuando Enrique Iglesias lanzó la gaviota que recién la habían entregado al público, lesionando a una fan con el impacto incluso, güey. ¡No! 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 El acto que ocurrió en el festival de viña del 2000, con Iglesias visiendo la polera de la selección, en la mente del cantante fue la raja, porque lo hizo espectacular. ¡Espectacular! Era algo así como devolver a la... Sí, porque al pedo lo hizo. Se hubiera quedado con el premio y tenía un recuerdo. ¿Por qué lo tiró? No se informó de cómo era el festival. Amor que le habían entregado. Por algo le dicen la furia. Sí, creo que le dicen la fiera. La fiera de viña del mar. Algo sí es que le dicen. Fue la tremenda desubicadez. Un acto de desprecio por el tan respetado en esa época premio. Al agua le dieron tanto color, que si hubiese existido redes sociales en ese tiempo, Enrique Iglesias sería ahora el padre del Maña Sam Levinguer. Su Instagram estaría lleno de recetas chilenas, que como te dije en la parte 1, es el ataque final de la Chilean Army. Se sacó un lunar, porque vieron que ahí en el video tenía un lunarcito acá. Y ahora no tiene más. Invadir las redes sociales y atrolar a los que se portan mal con Chile. Escucha que es linda mi tierra. En todo caso, esto es merecido, ¿verdad? El papá de Enrique, Julio Iglesias, el de los memes de Julio, dijo en un festival de viña de la prehistoria que si tenía un hijo le pondría Chile y el hueón se llama Enrique, no Chile. El karma, señores, el hijo le salió hueonao. Número 2. Ricardo Montaner. Siguiendo en el festival de viña, ahora vamos a recordar uno de los bullying más innecesarios en la historia de Chile, güey. Resulta que en el 2004, el clásico animador de viña, el hombre que nació viejo, Anteo Nebodanovic, el de la extraña voz, hemos tratado de tener la palabra justa, el momento adecuado para interpretarles a cada uno de ustedes. Pero no tiene la voz extraña, o sí. La palabra justa, el momento adecuado para interpretarles a cada uno de ustedes. No lo noto raro. ¿Por qué hablas, sí? Anunciaba su retiro de la animación de... ¿No puedo hablar? El festival, cargo que ejerció por décadas. Ahí nació el debate de quién debía reemplazarlo, obvio. Lo que nadie esperaba es que la producción tuvo una idea que sorprendió a todos. En vez de traer un animador calado, trajeron a un cantante, que si bien había tenido exitosos pasos por el festival de viña, de animador la verdad que tenía bien poco, güey. El mismísimo Ricardo Montaner. Una idea millonaria. Hermano, no sé en qué bolas se fueron. Era obvio que iba a salir mal. El tipo canta hermoso, pero no tiene desplante para animar. Lo ponen al frente de un festival donde se acostumbra a pifiar cuando no le gusta. Y más encima en un país altamente nacionalista como Chile. Aún más en los 2000. A ver, si me dieran maestro un tono ahí. Si el maestro le da un tono a Ricardo y después canto yo, ¿ok? No la dejó hablar nunca, boludo. Y más encima en un país altamente nacionalista como Chile. Aún más en los 2000. A ver, si me dieran maestro un tono ahí. Si el maestro le da un tono a Ricardo y después canto yo, ¿ok? Del tan enamorado, por lo menos. ¿No puedo hablar? ¿Qué habla así? Así que viene a 2000. Yo conozco el que dice, no puedo hablar. Y esta otra dice, ¿por qué habla así? Como dice, mano. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Así que viene a 2005. Como todos esperaban. Fue un festival de pifies al cantante en todas sus noches de animación. No lo dejaban hablar. Cada vez que hablaba lo pifiaban. Pero cuando hablaba la miran Hernández se callaban. La hueá pesa. Nosotros somos un poco así. De hecho, fue tanto el bullying. Que el tipo en una noche llegó con unas maletas. De verdad, con unas maletas. Así como diciendo que se iba a ir. Pidiendo por favor que no lo pifieran más. Y dentro de la maleta tenía las gaviotas que había ganado. El loco casi suplicó de que le lo hicieran pico. Qué pena, weón. Yo creo que esto. Vale mucho más que un titular de prensa. Qué triste. Loco, yo entiendo que el tipo no sea animador. Que lo haya hecho mal. Que sea Fomi. Que extrañasen al penca de Podanovic. Pero Montaner no tenía la culpa de estar ahí, weón. Él no se contrató. Sin duda que ese ataque de Chile pre-armi fue muy innecesario y morboso, weón. Pobre tipo. Más encima le pasó. En el último lugar del mundo. Canta bien, ¿no? A mí me gusta. Ay, la talla más obvia de la historia. Número 4. El patinador mala leche. Ahora vamos con un ataque de la Chile Army más clásico. Propiamente tal. Como te dije en el video. No, se me trancó, boludo. En la anterior y en la intro. Cuando alguien se mete con Chile en la era de las redes sociales. Los usuarios chilenos llegan al perfil del artista. Que nos faltó el respeto. Y en una horda de miles de chilenos. Les hacemos entender en base a comentarios que se equivocaron. Poquito a poco. Los chilenos empezamos a conversar entre nosotros en los comentarios de los perfiles. A tirar tallas. Y la última fase del ataque de esta Chile Army. Es llenar los perfiles de los tipos con recetas chilenas. Sí, de eso va a ir. Bueno, como bajó la calidad del video. Pero acá hay una receta, una taza, no sé qué decir. Y a de pebre, de poroto, bueno, puedes encontrar lo que sea. Y hasta a pedido. Un pollo. Y esto de lo que te hablé en el video pasado. Le pasó también a Guillerme Rocha. Patinador brasileño. Te cuento. Estábamos en plenos Juegos Panamericanos. Se jugaba la final del patinaje a velocidad en Santiago. Y el chileno Emanuel Silva. Favorito para el oro. Era derribado de una manera súper poteoética por el brasileño apellido Rocha. ¿Dónde? El brasileño con el chileno. ¡Hola! ¿Qué? Lo tiró a la mierda. ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. El chileno quedó cuarto al final. Y el brasileño descalificado. Lo que significó que Silva, el chileno, se quedase con el bronce del tercer puesto por la descalificación del brasileño. Pero la desilusión era mucha, güey. Silva era el favorito. Y el pueblo chileno se sintió tan ofendido. Que la Chile Army no dudó en aparecer. El Instagram del brasileño Silva se llenó de comentarios con puteadas. ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Atrás! Encarándolo, diciéndole que lo que hizo estuvo mal. Hasta que finalmente aparecieron las famosas recetas chilenas en los comentarios de su Instagram. Lo malo, nos pasamos pa'l pico, güey. Y el brasileño hasta amenazas de muerte recibió. ¡No! Fue tanto, que el propio Manuel Silva salió a pedir que pararan el ataque. Y como los chilenos estamos para defender chilenos y no para atacar, procedimos a dejarlo tranquilo. Oye, que no digan que no somos paleteados, pues, güey. Nosotros seremos un poco así, pero también tenemos códigos. No, no, no. Se pasaron. Número 5, Ethan VanCiever. Y por último, vamos con el caso donde nos tocaron a Pedrito Pascal. No es santo de mi devoción, me cae bien, pero no lo siento un actor top, güey. Solo es carismático. Ahora me van a afunar a mí. No le resto mérito, pero le falta una actuación consagratoria más allá de películas de acción o comedias. Pero esto no importa, güey. ¿Por qué Chile lo ama? Onda, loco, cómo no. Nunca habíamos tenido un compatriota metido a ese nivel en Hollywood. Protagonizando y participando en series que marcaron una época como Game of Thrones o The Mandalorian. Es entendible que lo amemos, yo igual lo amo. De hecho, cuando fui invitado a la Pop Gamer Fest, donde mucha gente me fue a ver y se sacaron fotos conmigo. Miren qué entretenido. Una de las niñas me regaló un Pedrito Pascal virgencito. No puedo estar más agradecido. ¡Gran idea! Y resulta que un gringo se metió con... Yo tengo una imagen de esa con mi cara, igualita así. Pedrito Pascal, pues, buscó pleito. Hablamos el dibujante de cómic, Ethan VanCiever. Quien en Twitter criticó a Pedro Pascal en su momento de gloria, cuando el chileno fue presentador de una categoría en los premios Oscar. Ahí, Ethan le rostró a Pascal no haberle entregado apoyo a Gina Carano, una actriz que compartió rodaje con el chileno en The Mandalorian. Resulta que esta mina era entera, jugosa, güey. Prácticamente terraplanista. Y el colmo fue decir que los republicanos gringos, sí, los de Trump, se les estaba persiguiendo como si fuesen una minoría, güey, a los güeyes más blancos del mundo. Nada, cabros, no encuentro espantos, espantos, espantos. Estaban hablando puras güeyas, güey. Comparándolo incluso con el holocausto, hermano, la güeyona pitea. Resulta que echaron de la serie de Star Wars. Y eso fue lo que le reclamó el Vansighter, nunca supe cómo se escribía su nombre. No apoyar a la mina, como si Pascal tuviera algo que ver con la güeya, pues, güey. No solo eso, el Sighter trató a Pascal de cobarde fofo. Y ese fue el límite. Los chilenos nos preparamos, tomamos aire, fuimos a comer algo para llenar la guatita. Y fuimos a mierda armar la fonda al Instagram, Twitter y todas las redes sociales del dibujante. Quien solo atinó a cerrar los comentarios, pedir disculpas y reflexionar. Parece que Chile me odia. Mucha que es linda mi tierra. ¡Ya basta! Buta, amigos, sí, te odiamos. Pero lo demostramos escribiendo recetas chilenas en tus comentarios. Para que veas que somos un dios misericordioso, no te metas con Chile. Yo le digo a Manuel, le digo adiós. Adiós. Además que también se trata de pasarlo bien. ¡Chao, conchetumare! Acá abajo en la descripción voy a dejar el canal de él. Gente, si quieren pasar a la sección de comentarios acá abajo, me pueden dejar una preciosa receta. Voy a aclarar porque el otro día dije que me veía... ¡Pruin! Me quemé todo. El otro día dije que me veía color humilde. Y mucha gente me preguntó qué era color humilde. Bueno, color humilde acá en Uruguay tenemos un chiste que se le dice a las personas de la piel morocha. Entonces se le dice color humilde. Bueno, es como una burla, pero una burla graciosa, por decirlo así. El otro día lo dije y mucha gente me preguntó por qué color humilde. Claro, a la gente morocha se le dice color humilde, por no decirle negro. Pero es un chiste nada más. Por eso cada vez que yo digo me veo color humilde es porque me estoy diciendo me veo negro. Pero es como un chiste que se hace acá. No sé si en Chile dijeron alguna vez esa palabra o la escucharon. Pero es muy común, es muy común que se diga color humilde ahora. Porque para todo ya es discriminación, ¿vieron? Bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad que está muy bueno. La Chile Armin se hace sentir. Así que háganmelo saberlo. Así que necesito su presencia en los comentarios. Cuanto más comentario tenga, más se hace el más... Cuanto más comentario tenga, más video... Cuanto más video... Qué atrancao que ando, eh. Cuanto más comentario tenga, el video se va a hacer más viral, obviamente. Gracias por ver el video. Estoy bastante atrancao, boludo. Encima estoy brilloso porque hace un calor de la madre. Bueno, acá nunca conté qué me pasó ahí. Porque si ustedes ven, tengo como rajado acá. Así. ¿Vieron las chapas del techo? La chapa, chapa, chapa del techo. Bueno, un día yo tiré una chapa para arriba del techo. Y quedó ahí arriba. Resulta que a la hora salí de vuelta para afuera. Y me pongo a mirar para arriba. Y la chapa, viene un viento. Y la chapa voló. Y voló. Y me echó a volar. Y yo volé de él. Pero volé de él. Pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Y se reventó todo y todo. Y me cayó acá. Me partió la nariz al medio. O sea, soy como Voldemort, el de la película. Tenía la nariz partida. Llevé la... No llevé la... No alcancé a llevar toda la nariz entera para que me la peguen. Pero sí estaba partida, dividida estaba. Cosas anécdotas. Después tengo otro por acá. Eso fue un accidente. Después tengo otro por acá, en la rodilla. Soy todo cortado. Pero de pelotudo, normal. Es normal. Bueno, gente. Que pasen muy bien este fin de semana. Y nos vemos, capaz, mañana domingo. Muy bien. Porque decía muy bien. Bueno, chau, chau, chau. Porque la voy a cagar. La voy a cagar en cualquier momento.